Yo pienso muñeca jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas, pensó que era un dormido Y yo no sospechaba que siempre se volaba De mi amor y de mi querido Mamacita, usted sí es tan confiada Si sus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mí me despreciaba Ellas conmigo muy bien se la pasaban Ahora usted, cuénteme pues Cómo se siente cuando le mienten Cuando le pagan con traición Cómo es que duele el corazón Dígame a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Y empezó a vernos la cara, pecho Porque el que la hace la paga Michael Rosero Y aquí estamos, pisando firme Y que pensó que por su amor Que iba a morir, me iba a morir No, 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 no Y se va una, llegan dos Yo no me pienso enloquecer Hay que beber, hay que beber Hay que beber, hay que beber Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer, ego, bebedor y parronero Y acabaron con este amor Arranque pues Suerte y adiós ¡Dante Estudios! ¡Dante Estudios! ¡Dante Estudios! A mí me pagaron más Si estoy por segunda vez Me vuelven a traicionar Yo pensaba que el amor Era fácil de encontrar Gracias por ver el video